Hola, mi nombre es Laura, estoy haciendo mi primer semestre de maestría en la Escuela de Grado 2 de Estudios Internacionales. Y el día de hoy quiero compartirles un poco mi experiencia porque acabo de finalizar mis primeros midterms, que es la época de exámenes de mitad de semestre, y es una de las épocas más estresantes del semestre. Y creo que nosotras solemos relacionar a Corea con la presión académica, y muchas veces podemos pensar como si nos podemos ajustar acá, si podemos divertirnos mientras que estudiamos. Siendo muy sincera, sí es estresante, sí es exigente, pero siento que más allá podemos aprender un montón y podemos disfrutar de esos momentos. El secreto del éxito está en encontrar el espacio perfecto para estudiar. Yo todavía no conozco ni la mitad de la universidad porque cada edificio te ofrece diferentes espacios de estudio, pero creo que los más comunes a donde usualmente vamos todas las personas es NCC, que es el edificio más popular de la universidad. Tenemos salas de estudio en las que solamente vamos a leer, otras salas donde sacamos el computador y las tablets o lo que sea y podemos escribir. Pero la verdad mi lugar preferido de la universidad es la biblioteca. Porque la biblioteca te ofrece diferentes ambientes, porque digamos hay unas sillas que son súper cómodas, donde por ejemplo la gente va a veces a dormir o a descansar un poco mientras que puedes volver como a conectarte con el estudio, o también tienes como los libros a la mano, por ejemplo, si necesitas escribir algo o revisar algo. Más allá de todo, tenemos una vista de la ciudad y del campus hermosa y siento que eso te motiva a seguir estudiando más y más. Y a veces siento que nos podemos sentir como frustrados en los espacios interiores, entonces queremos salir y siento que eso es algo que muchas personas hacían, yo también lo hacía. Y era sentarnos en cualquier parte a estudiar un rato y luego a volver a entrar. Tomar esos respiros entre edificios es muy bueno, porque además estamos, ahorita estamos en la época de otoño y a veces es muy triste porque yo decía como estoy estudiando mientras que estamos en otoño. Pero caminar solamente de un edificio a otro era vivir el otoño, yo creo que mejor que en cualquier otro lado y te ayudaba también a despejar un poquito tu mente. Y siento que disfrutar como esos momentos pequeñitos también te ayudaba un montón a relajarte y sacar un poco ese estrés que te tenías. Y a veces digamos que puede que no quieras estar en la universidad, entonces por ejemplo yo también iba a cafés a estudiar afuera, siento que la gente tiene como esa cultura de los cafés para estudiar. Siento que yo también comencé a ir a cafés a estudiar y eso fue muy bueno para mí, porque salir un poco del campus a veces es también bueno, por el simple hecho de que caminas distancias más largas. Comer también es súper importante y la universidad te ofrece lugares muy buenos para comer, pero además como estás en una zona universitaria puedes encontrar lugares a muy buen precio y bueno en la época de exámenes te da mucha más hambre. Siento que todo esto como que al final te llega la recompensa, al final te llegan las buenas calificaciones o a veces inclusive las profesoras también pueden invitarte a por ejemplo ir a senderismo como fue la mía. Siento que obviamente esto depende mucho de quién te está dictando la clase, pero sí creo que al final tienes recompensas por todo el trabajo que tienes que hacer. Sí, es verdad, yo por ejemplo estudiaba desde muy temprano, iba a clases y luego volví a estudiar y terminaba muy tarde. Pero al final creo que el secreto máximo es que uno estudia mucho, pero también uno se cuida mucho en ese proceso y puedes aprender un montón, mientras que también estás disfrutando del estudio y de lo que la universidad te puede ofrecer y lo que Corea en sí misma te puede ofrecer.